Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti 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 Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.